y a callarse si me quieren callar y nosotros vamos hablamos sobre el torbante de los saharaui venga el torbante del hombre si tres metros si tiene que coger una tela te deje una tela como quieren o cualquier color y te ponen de y te cogen tres metros o cuatro metros el tres metros o cuatro metros ese para protegerte del frío o para proteger del sol del calor y como se pone si el primero te dobla así estos son casi medio metros no te doblarlo así también se le pone así y dejar un poco de aquí y pone a la derecha coge de aquí la izquierda bajo del turbante y así y después mira y después mira así lo giras lo giras eso para cogerlo poco por no apretar para si así y así y pones aquí en diagonal y así y así a tapar la otra oreja a tapar la oreja eso y lo metes y lo pones aquí eso eso una una forma de de frío o de polvo o que cuando tú viajar de un coche sin techo y así cuando hay frío hay frío mucho a tu proteger a tu nariz no sale frío dentro a tu y así y así y si y eso eso es una forma y la otra forma cuando no hay no no hay no hay no hay que ¿ pronunciation? armado tu puedes modelo si y tú relajante no tienes un trabajo físico o algo así pero pone el torbante así y le pones el otro trozo así para doblar la tela encima de la cabeza para proteger la cabeza del sol y le pones otra vez así y le pones otra vez así y así y le pones este para arriba pero eso una forma pero tú estás tranquilo no tienes trabajo físico no tienes trabajo y hay otra forma otra otra forma cuando tú tienes por ejemplo alegría o no tienes para pasar el mercadillo para comprar te coge la tu turbante y pones así es más fácil